¿Qué tal? Yo soy Héctor Pizarro de Deporte Total. ¡Usted está en la... Paula y Héctor viajan a Sudamérica y te muestran en Deporte Total sus apasionantes aventuras vividas. Se lo hiciste aquí con los globitos. ¡Ahí le salqué! Deporte Total en Argentina por Fox Sports. Ponemos todo. Hola, soy yo, Andrew Jones. Vea la acción de béisbol aquí en Fox Sports. Fox Sports puntualiza su compromiso con los televidentes trayendo los mejores partidos amistosos del fútbol europeo. Este mes tenés una cita imperdible con nuestro canal para ver estos encuentros entre destacados equipos de Europa. ¡No te los perdás! Amistoso Europeo Blackburn contra Barcelona este domingo por Fox Sports. Un verano caluroso de... ¡Sangre! Sudor y lágrimas tiene un solo significado el regreso de la NFL atrapen este 2001 a todos los 31 equipos que se enfrentan para demostrar quién es el mejor la NFL regresa el 9 de septiembre por Fox Sports. tiene razón ¡sí! Tiene razón En agosto ponemos En exclusiva para toda Sudamérica El torneo apertura del fútbol argentino La acción y emoción del rugby de la Five Nations Y el comienzo de la temporada 2001-2002 de la liga premier de Inglaterra En agosto ponemos todo por Fox Sports La liga premier de Inglaterra regresa el 18 de agosto por Fox Sports Estás viendo Fox Sports Epson tiene todo lo que necesitas para expresar tu imagen al máximo Impresoras, proyectores, escáneres y cámaras digitales Epson La mejor forma de expresar tu imagen Epson, imagen sin límites Fox Sports La liga premier de Inglaterra regresa el 18 de agosto por Fox Sports Hey, got it, what a catch He has no license to catch that baseball Hola, soy yo, Andrew Jones Vea la acción de béisbol aquí en Fox Sports San Lorenzo campeón Podrá San Lorenzo repetir en apertura 2001 Podrá Boca Juniors o River Plate recuperar el trono como nuevo campeón Fútbol argentino Torneo apertura por Fox Sports Nos ponemos todo ¡Ponemos todo! ¡Ponemos todo! Para un noticiero Lo importante es llegar primero Que tenga la información cada vez que usted la necesite Por eso tenemos 12 medicinas diarias todos los días de año Y no descansamos ni sábado ni domingo Si algo pasa en alguna parte del planeta Tenemos corresponsales en todos lados, en todas partes del mundo Y además tenemos los mejores especialistas Fox Sports Noticias Detrás de los noticias y delante del resto Es más que un pasatiempo Es para divertirse y disfrutar junto a la familia La familia de la Liga de Fútbol Chileno Patricio Yañez, Joaqueme Ramírez y Alejandro Sepúlveda Te muestran los mejores partidos Las mejores jugadas y reportaje después del cotejo Te presentamos a nuestra célebre familia de fútbol chileno Previo de fútbol chileno por Fox Sports Ponemos todo Llega el fútbol universitario del Big 12 Con toda la emoción La acción La pasión Y las clásicas rivalidades que te harán venir los momentos más apasionantes de este deporte Fútbol universitario del Big 12 Empieza el 29 de septiembre por Fox Sports Hola, soy yo Andrew Jones Vea la acción de béisbol aquí en Fox Sports El camino es largo y arduo Para llegar a ser el mejor se necesita estamina y determinación ¿Quién prevalecerá esta temporada? No deje de ver los mejores partidos La Liga Premier de Inglaterra Este lunes por Fox Sports No deje de ver los encuentros entre los mejores equipos provinciales de Sudáfrica Una contienda sin cuartel en la que solo dos equipos llegarán a la final Ve a surgir al campeón de la Curry Cup solo por Fox Sports Rugby Curry Cup este sábado por Fox Sports Somos Fox Sports Y torneemos todos Para un noticiero lo importante es llegar primero Que tengan la información cada vez que ustedes la necesiten Por eso tenemos dos ediciones diarias todos los días del año Y no descansamos un sábado y dos minutos Si algo pasa en alguna parte del planeta Tenemos corresponsales en todos lados, en todas partes del mundo Y además tenemos los mejores especialistas Fox Sports Noticias Detrás de los noticias y delante del resto Es más que un pasatiempo Es para divertirse y disfrutar junto a la familia La familia de la Liga de Fútbol Chileno Patricio Yáñez, Juan Eme Ramírez y Alejandro Sepúlveda Te muestran los mejores partidos Las mejores jugadas y reportaje después del cotejo Te presentamos a nuestra célebre familia de fútbol chileno Previo de fútbol chileno por Fox Sports Ponemos todos Llega el fútbol universitario del Big 12 Con toda la emoción La acción La pasión Y las clásicas rivalidades que te harán vivir los momentos más apasionantes de este deporte Fútbol universitario del Big 12 Empieza el 29 de septiembre por Fox Sports Hola, soy yo Andrew Jones Vean la acción de béisbol aquí en Fox Sports El camino es largo y largo Para llegar a ser el mejor se necesita estamina y determinación ¿Quién prevalecerá esta temporada? No deje de ver los mejores partidos La Liga Premier de Inglaterra Este lunes por Fox Sports No deje de ver los encuentros entre los mejores equipos provinciales de Sudáfrica Una contienda sin cuartel en la que solo dos equipos llegarán a la final Ve a surgir al campeón de la Curry Cup solo por Fox Sports Rugby Curry Cup este sábado por Fox Sports Somos hombres Y tenemos dos Seguros de sí mismos Con una determinación de guerra Y un espíritu competitivo Estos son los hombres que se han destacado en esta disciplina deportiva Viva de toda la guerra Fuerza y pasión del rugby Junto a las estrellas que han hecho historia El rey es parte de mi vida Un error táctico es un lujo que un director técnico no se puede permitir Para fortalecer y afianzar mis ideas Analizo el mundo del fútbol y sus protagonistas La Hora de Bilardo La Hora de Bilardo Ha comenzado Fernando Niembra Marcelo Araujo Y Carlos Bilardo Te proporcionan toda la información relacionada con uno de los más emocionantes partidos del fútbol argentino El clásico del domingo Llegó el minuto crucial Minuto cero este domingo por Fox Sports Conéctete a FoxportsLA.com Entérate de las últimas noticias deportivas y obtiene toda nuestra programación Por FoxportsLA.com También ponemos todo Llega a toda la gana Fuerza y pasión del fútbol chileno Con equipos que lo ponen todo por ganar el campeonato Siga toda la acción del fútbol chileno Y vea surgir al nuevo campeón de la temporada 2001 Fútbol chileno este sábado por Fox Sports Llega el fútbol universitario del Big 12 Con toda la emoción La acción La pasión Y las clásicas rivalidades que te harán vivir los momentos más apasionantes de este deporte Fútbol universitario del Big 12 Empieza el 29 de septiembre por Fox Sports Somos Fox Sports Y ponemos todo